Hoy en la cinturota, Roberto Palazuelos presume su nutrida biblioteca. Sí, así es, bienvenidos a otro video que alegra el corazón. Estaba yo reposando en quietud completa con una cervecilla en mi costado, mmm, que raro, cuando de pronto, que 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 que, es Roberto Palazuelos en otra de sus humorísticas puntadas, pues ahora resulta que es todo un literato. Sí, aunque usted no lo crea, público corpulento. El diamante negro, hombre que jamás ha podido dar la nota por algún trabajo destacado, siempre que usted lo vea en los medios de comunicación, es por hablar de Luis Miguel o, como en este caso, por hacer puras pendejadas. Pues en un intento de rendirle tributo, homenaje y justicia a los libros, se atrevió a posar en lo que él llama una biblioteca. No quisiera yo venderlo, ni mucho menos menospreciar sus tomos, pero a mi sobrina que aún va en la secundaria le han pedido más libros de los que ahí se alcanzan a ver. Sumado a que las enciclopedias con las que posa, a kilómetros uno se puede dar cuenta que en su vida siquiera las ha enojeado. ¿Y eso que esas traen dibujitos? Dime de qué presumes y te diré de qué careces, mi estimado Roberto. Mi biblioteca, mi lugar favorito en casa, leer, abre la mente y derrumba fronteras. Aquí a mis espaldas, mi abuelo Roberto. Eso escribió el ridículo sujeto, intentando hacernos creer que él es un hombre de letras. Sí, de la AA, pinche viejo borracho. Y es que con tal de dar la nota, este renuncia al último vestigio de dignidad que le pudiera quedar. Ahora que está bien que tenga los libros que quiera, el problema es que hay que leerlos. Por otro lado, qué bueno que honras a tu abuelo, ese pichón adinerado que te heredó su fortuna. Y puedas darte el lujo de ser un perfecto imbécil y darte vida de político jubilado rascándote los aguacates. ¿Qué te pasa? Él es empresario hotelero. Pues que se dedique a atender a sus huéspedes, que le sube el equipaje a su habitación y se resigna que famoso no va a ser. El talento no le alcanzó para brillar en el mundo del espectáculo, que disfrute su fortuna que sus ancestros le dejaron, las prostis que tanto presume le fascinan, pero el aplauso y admiración del respetable, eso jamás lo tendrá. Pues es asquerosamente egocentrista, asúmenle que ya fue picado por el insecto de la edad. Si de joven no la hizo, de chiquirruco de 52 años, mucho menos. A la gente no le importas, te tienen en el rincón del olvido, y otros más en la cima de la montaña de la vergüenza. Así como dice superaste el alcoholismo, supera que no serás para nada un Luis Miguel. Ya ves cómo te tiene traumado ese hombre, eso es lo que te tiene bien atorado. Es tan lamentable que aparezca solo para intentar llamar la atención. ¿No seré este amigo de Frida Sofía? Roberto Palazuelos, el verdugo de su propia honra, humillándose solo una vez y, y la otra también, cada que se le ocurre abrir su gran boca. No, 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 qué ruindad de personaje. Sin embargo, desde aquí pido una oportunidad para él, para que demuestre que es un hombre de libros, y rete a un debate nada más y nada menos que a Sergio Mayer. Sí, que el primer tema sea el de la vaquita amarilla. Y quien salga victorioso se enfrente directamente a Peña Nieto para ver si se saca al spin el pendejo ese. No, hombre, es que con tanto imbécil está dura la competencia. Pero entre burros, rebuznan parejo, como chingausno. Saludos y hasta la próxima.